¿Qué pasa con el carnet de identidad? Y me trató mal y me dijo que tenía que acompañar a la unidad, me puso la esposa delante de la gente, me trató mal, me subió para un coche, dicho coche, arriba del coche me empezó a decir cosas, llegamos a la unidad, en la unidad, él me aceptó en una oficina y me ofendió, me dijo homosexual, tengo entendido que él se llama Pedro Suárez Batista, mi jefe de sector, en el coche él me explica y me dice que, porque yo canto, yo soy músico, me gusta cantar eso, yo canto en un grupo, y me explicó en el coche que se estaba llegando el día final mío, que él me iba a hundir hasta donde pudiera, que me iba a hundir, y entonces cuando íbamos a la policía, llamó al jefe de unidad y al segundo de la unidad y le dijo que yo le había dicho que él era un come eso, el jefe de unidad y el segundo de la unidad y él me acusaron, y yo pienso que eso, eso está mal, porque él me acusa a mí de desacato a la autoridad, y en ningún momento yo le falté el respeto, simplemente le dije que no tenía el carnet, y entonces me acusaron de desacato a la autoridad, me pasé como tres horas en el calabozo ahí, y me soltaron con mil pesos de fianza, esperando juicio y por gusto, y entonces yo pienso que esas cosas no, eso yo no lo puedo entender, que por gusto, por eso es que estoy aquí, para a ver que va a pasar con esto, porque esto no puede ser así, yo pienso que eso está mal.